El rodeo debe tenerse mucho cuidado en el trato del animal. Hay lugares donde el animal puede ser acometido y otros donde no lo puede ser. Exacto, tuvo que cambiar toda una normativa exigente a propósito de eso. Desde luego que sí, y no se puede descartar que algún día el rodeo pudiera ser también prescrito en nuestro país, declarado ilegal. Es un deporte absolutamente tradicional, pero claro, tiene algunos elementos que a muchas personas, razonablemente, le provocan preocupación. Alejandro, luego empiezan a surgir también los clubes de rodeo, que acá son muy populares, incluso tenemos un par de medialunas, ¿cierto? En Escuadrón, hay una... Yo recuerdo particularmente la medialuna de Escuadrón, donde en los años 70 me correspondió muchas veces trabajar, siendo muy joven yo, en las instituciones juveniles de esos años, organizábamos las fiestas del rodeo. Entonces era común, ¿verdad?, que la gente al llegar al rodeo se pasaban ahí tres o cuatro días tomando y comiendo, y nosotros éramos los encargados de atender esas fiestas, de organizar los bailes que eran con orquestas antes, desde luego, no estaba la música envasada, y con la leche fresca que se producía ahí mismo al lado de la medialuna de Escuadrón, que era una medialuna muy modesta, a la que se accedía por un camino rural de varios kilómetros, un camino de tierra nomás, hoy ya está mucho más hermoseada. Sé que la actividad es toda una gran actividad comercial y deportiva, reúne a 4.500 visitantes, fueron los que tuvieron ahora, hace unas semanas atrás, en los patrios. ¿Y se hace incluso un campeonato nacional cada año en Rancagua, entiendo? Se hace también en Rancagua. Bueno, se organizan distintos eventos clasificatorios en las medialunas más importantes del sur de Chile, que es donde funciona el rodeo, más que en el norte. Un deporte de verdad tradicional. ¿Y por qué, a propósito de deporte tradicional, en algún momento se consideró deporte nacional, fue tan popular? Efectivamente, a ver, el fútbol nació en el año 1900, y el rodeo se legalizó y pasó a tener una medialuna en el año 1860, 40 años antes. Entonces, con razón, antes de 1900, el rodeo era el deporte más popular del país, el que más congregaba gente, no el más practicado, pero el que congregaba más espectadores. O sea, ¿qué otro deporte antes del año 1900 reunía 100 personas? Bueno, a lo mejor las carreras a la chilena, que ni siquiera tenían galerías, porque la gente se paraba, como hoy día lo hace en torno a la recta de carrera, ¿verdad? Pero el rodeo era el único deporte de gimnasio, de estadio, por decirlo de algún modo. No había otro lugar que reuniera a las gentes a observar un espectáculo. Así que entre 1860 y 1900, y un poquito después también, el rodeo campeó como el deporte nacional. Y era 100% chileno. Porque el fútbol nos llegó de Europa, de Inglaterra, ¿verdad? Tiene que ver con nuestra tierra, con los campesinos, tradiciones. Yo creo que por eso también el arraigo. Pero gusta a todo el mundo, yo creo. Claro, algo campesino, pero gusta a todo tipo de gente. A todo el mundo. Yo vivo en Arauco, que es una tierra muy, muy, muy de gente del rodeo. Pero ellos se quejan mucho de las protestas ambientalistas, pero uno no puede dejar también de reconocer el otro lado, ¿cierto? En la sociedad siempre se presentan estas visiones distintas, diferentes respecto a un mismo tema. Ya las riñas de gallo prácticamente han sido expatriadas de nuestro país. Y nos va quedando el rodeo. Yo fui a la Escuadrón para las fiestas patrias. Y bueno, en la Medialuna además se hacen un montón más de actividades, además del rodeo. Movimientos de rienda. Movimientos de rienda, ¿cierto? Los caballos bailando cueca también con los quinetes. No hubo carreras a la chilena este año en Escuadrón. No, pero además otros concursos. La gallina ahí, hay que... Sí, el salto del ganso, el palo encebado. Juegos tradicionales. O sea que hay todo, claro, toda una serie de actividades también que están, digamos, rodean por la redundancia de lo que es el tema del rodeo, de este deporte. Así es. Ahora, en un país que vivía de la agricultura, porque en los primeros años de nuestro país, cuando nace el rodeo, ¿de qué vivía Chile? De dos ingresos principales. Del impuesto a los naipes y de la producción de sebo, de grasa animal, que era el único producto de exportación. En el caso del naipe, era un impuesto al juego, ¿verdad? En el caso del rodeo, perdón, del sebo, era el único producto que nosotros exportábamos durante muchos años. Vivimos de las exportaciones de sebo. El presupuesto de nuestro país era, desde luego, muy, muy pequeñito. En esta fanja. ¡Qué decepcionó a los españoles, Chile! Querían oro. No había... Bueno, y a propósito de, claro, las características que tiene que tener el tema de los animales en el rodeo, ¿se crían específicamente lo que es el ganado para este tipo de deporte o da lo mismo? Los caballos, sí. Los caballos nacen para ser caballos corraleros, son inscritos, hay buenos padres, buenas madres, se mezclan y nace un... Y ellos ya este año yo voy a prestar 20, 50 o 100 cabezas de ganado para que actúen en el rodeo. Actúen en uno, en dos y después nunca más. No son novillos que estén destinados solo para el rodeo. O sea, van a hacer una visita ahí recreativa, un paseo turístico, le pegan sus buenos atrincones, adelgazan unos cuantos kilos, pero después los recuperan con los buenos pastos que tiene la zona central y sur de nuestro país. ¿Verdad? Muy rica en esto, pues. Claro que sí, pues el rodeo deporte nacional en alguna época, cierto, denominado, es lo que queríamos conversar para concluir ya este mes de septiembre, concluir una serie de conversaciones que hemos tenido contigo, Alejandro, muy enriquecedoras, desde que te conocimos allá en el complejo chivilingo, empezó todo esto y por septiembre te pedimos también... Y yo le agradezco al canal que brinde estos espacios, que me haya dado a mí la oportunidad sin ser yo un profesional. Pero un amante de la historia. Sí, un amante, un aficionado, la historia en realidad se aprende más por amor que por convicción. Así es que muy contento de esta experiencia que se las agradezco. En ustedes represento a todo el canal muy sinceramente. Bueno, nosotros también muy contentos, cierto, un saludo para toda la gente de tu tierra y al complejo chivilingo que aprovechemos de pasar el dato completito ahí para que vaya la gente. Está atendiendo ya las cotizaciones de los paseos de fin de año, de los cursos, colegios, con sus piscinas, baños turcos, espacios de recreativos, cascadas, zonas de caminatas, un restaurante muy hermoso y tradicional. Y la central hidroeléctrica lamentablemente aún todavía no es reparada. Y en eso tal vez una petición a las autoridades que tienen poder en estas materias para poner algo de atención en este edificio maravilloso que es la central hidroeléctrica chivilingo. Hay una deuda pendiente ahí con el patrimonio que ojalá se pueda resolver pronto. ¿Cuánto demoramos de aquí a Chivilingo? 40 minutos. Bueno, hoy en este momento hay cortes de tráfico producto de las horas de la ruta 160. Pueden ser una hora hoy día. Pero en dos años más van a ser 30 minutos. Así es que vamos a tener ahí un muy buen camino. Bueno, pues chivilingo.cl Chivilingo.cl Muchísimas gracias, Antonio, San Diego, Alejandro. Hemos aprendido mucho contigo y seguro que nuestros televidentes también. Que estés muy bien. Gracias. Esperamos que te vayas de pronto por acá nuevamente en otra temporada, Alejandro. Muchas gracias. Si nos llaman, estaremos. Gracias. Alejandro Saez, amante de la historia, ¿cierto? Que nos ha acompañado en el mes de septiembre con distintas tradiciones, bailes, danzas, costumbres, ramadas y hoy con el rodeo. Qué bueno, sí. ¿Te parece si nos vamos a un consejito? A ver...